¿Qué tal amigos? Hoy les traemos un capítulo que nunca han visto. Aquí vamos. La vista va a ser peor, el trailer sin estreno así que vayan a verlo. Nos hace como... ¡Ya me entero! Creo que me voy a quitar a todos. Debería invitar a algunos, no sé quién a invitar, pero no importa. Voy a llamar. ¿Hola? ¿Chicos? Venga, vamos a explicar. ¿No la voy a decir? ¿Sí? ¿Claro bien? Sí, porque estoy grabando. Estoy grabando la cámara. ¿Sí? ¿Estoy grabando? Quieto. Chao. Vamos a grabar y saltar con una emoción como de legal. ¿A deformar? ¿Hola chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están? vamos a ver vamos a ver vamos a ver que hace vamos a ver chicos ya saben chicos vamos a ver vamos a ver eso es vamos a ver bueno chicos espero que les haya gustado este video si quieren like suscríbanse al canal chao